Enero 13 Misericordia para mil generaciones No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas, ni las honrarás Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de lo que me aborrece Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos Éxodo 20, 4 al 6 Lectura adicional recomendada a Miquea 7, 14 al 20 Aquí se nos presenta a Dios como un esposo que no tolera rival algún Reivindicará sus derechos maritales Puesto que semejante rivalidad no es más que conservar lo que le pertenece Él excluirá a todos los rivales de su honor Si se toma en consideración el pacto sagrado de Dios con los judíos Parece que Moisés hace referencia aquí al quebrantamiento de este matrimonio espiritual Sin embargo, aunque comienza con una amenaza Dios, anteponiendo la misericordia a la severidad Atrae a los suyos delicadamente hacia sí en lugar de forzarlos a la lealtad Afirma que mostrará misericordia con mil generaciones Tal como dice el original hebreo en el versículo 6 Mientras que sólo anuncia el castigo a la tercera y cuarta generación Con el fin de animar a los adoradores a ser ferviente en su piedad Dios declara que mostrará bondad a sus descendientes Hasta mil generaciones y no sólo a ellos mismos Esto demuestra su inestimable bondad Que bordea la indulgencia Puesto que se rebaja a comprometerse con sus siervos A quienes nada debe Y a mostrar su favor con ellos su linaje Heraríamos, no obstante Si coligiéramos alguna clase de mérito A partir de la promesa prometida Puesto que Dios no afirma Que será fiel o justo con los cumplidores de su ley Lo que promete es que será misericordioso Que se presente, pues, hasta los más perfectos Puesto que no puede solicitar a Dios Más que su favor para con ellos Sobre la base exclusiva de su generosidad gratuita Meditación Las implicaciones y la consecuencia de nuestro acto presente Se extiende a la generación siguiente y más allá Al ver que nuestra conducta tiene semejantes consecuencias No deberíamos rehuir el pecado Y procurar semejarnos más a Cristo ¿Hay forma concreta de hacerlo hoy? Enero 13 Sí, es verdad Dios permanece fiel Aun cuando tú eres infiel ¿Sabes por qué? Porque su fidelidad descansa en su persona No en lo que tú haces Segundo Timoteo 2.13 dice Si somos infieles Él sigue siendo fiel Ya que no puede negarse a sí mismo Este versículo muestra Una forma de vida radicalmente diferente Que no es normal para ninguno de nosotros La mayoría de los seres humanos son seducidos Por la forma de vida que dice De ti depende O Si lo rompes Lo pagas En esta forma de vida Tú eres el dueño de tu destino Con esta perspectiva Solo puedes apoyarte En tus instintos En tu fuerza En la sabiduría que has acumulado A lo largo de los años En tu habilidad de anticipar Lo que está por venir En tu carácter y madurez En los dones que has recibido Es una forma de vivir aterradora Donde estás solo contra el mundo Pero al ser parte de la familia de Dios Todo se voltea de cabeza Dios no solo perdona tus pecados Y te garantiza un lugar en la eternidad Sino que además Te invita a vivir Una vida nueva y radical Esta nueva forma de vivir No consiste en someterse Al código moral de Dios solamente No Consiste en el pacto Que Dios tiene contigo De serte fiel por siempre Dándote su sabiduría Su poder Y su gracia por la eternidad Piensa en esto Aquel que creó al mundo Y lo controla Aquel que es la definición perfecta Del amor La verdad Y el bien Aquel que es el único Que tiene el poder Para derrotar al pecado Ha escogido Por su misericordia Extendés sus brazos A alrededor tuyo Protegiéndote Y amándote fielmente Él nunca te soltará Puedes descargar El peso de tu vida De tus hombros Ya que Dios Lo ha puesto sobre los suyos Esto no significa Que no importa Cómo vives tu vida Pero sí significa Que tu seguridad No se encuentra En tu fidelidad Sino en la suya Él es digno de confianza Aún cuando tú no Él es bueno y fiel Aún cuando tú no Él hará lo que es bueno Y correcto Aún cuando tú no Dios es fiel Para perdonarte Cuando la gracia Te regurgulle De lo infiel Que has sido En vez de darte Una licencia Para pecar Esta verdad Debería motivarte A perseverar En la gracia Su gracia Te llama A invertir tu vida En la única cosa Que nunca se acabará Es decir La fidelidad De tu Señor Para profundizar Y ser alentado 1 Corintios 1 4 9 2 6 7 9 10 12 12 13 14 14 15